Muy buenas y ser bienvenidos todos y todas mis queridos amigos y amigas al Ghost Recon Breakpoint. ¡Sí, mis queridos amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque hoy nos vamos a por Silver Froskin. Casi me parto la... Bueno, me partió la pierna totalmente a por Silver Bag. Uno de esos jefes que me estáis preguntando, ¿y cómo podemos acabar con él? Pues hoy es el momento. Ya sabéis que tenéis en el canal Misiones Secretas, ¿cómo descubrirlas? Para poder hacer todas las misiones del juego. Aquí tenemos a Silver Bag. En principio, simplemente completando todas las misiones. Y luego, si jugáis sin el modo guiado como el Tito, activándoslo para ver esas últimas misiones, las encontraréis todas, ¿vale? Pero por si tenéis cualquier duda, os preparé ese vídeo para que os eche una mano. Bueno, ahora, simplemente la tenemos activa y podemos acceder a ella. Como siempre, tenemos su fecha, Wolf de Élite, fecha de nacimiento el 15 del 8 del 86, grupo sanguíneo A negativo. Frank Ways, natural de Nueva Jersey, creció sometido a la tiranía de su padre chapado antiguo. A pesar de su historia de castigo corporal, se enorgullece de la forma en que fue criado y pasó 15 años en los Rangers, antes de trabajar en el sector privado en Sentinel, se reconoce por perseguir a sus objetivos sin pronunciar ni una sola palabra. Lo que le ha valido el apodo de Silver Bag, espalda plateada, fiable y capaz. Goza de la máxima confianza de Stone entre los Wolves. Ahí lo tenemos, misión no ver el mal. Recompensa especial KSG-12 de Silver Bag. Tanto el plano como la escopeta. Aparte del icono infiltrado. Ya nos dice que su próxima víctima trabajan en la estación de bombeo. Está en la provincia de la montaña Silent. Vamos allí, nos la ponemos. Y vamos a ver dónde está. Creo que estoy en montaña Silent. ¿Vale? Efectivamente, y la estación de bombeo. Uy, molaría, estoy en la de servidores. Y solo nos dice eso. Está en la estación de bombeo. Tócate las narices. O sea... ¿Y dónde está la estación de bombeo? No nos lo quieren poner fácil. Aquí está. ¡Sí! Lo sabía. ¿Por qué? Porque tenía forma de presa. Tiene forma de presa. Es una pasada. Vale. Pues es hora de conseguir un vehículo. Y pirarnos hacia allí. ¡Vamos para la familia! ¡Uh, uh! Por cierto, estamos usando... ¡Pam! Nuevas armas. ¡Pum! Tan destructivas que se cargan a los blindados, como habéis podido ver, de un solo toque. Es el arma especial del último jefe de la incursión de la isla Bollet. ¡A saco! La vais a ver en acción. Aquí, en el canal. Vale. Vehículo adquirido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tutututu! ¡Uy, uy, uy! Me va mal, que si no ya la liaba. Vale. Estamos al lado. ¿Veis qué guapa la presa? ¡Oh! Y su próxima víctima trabaja aquí, ¿eh? O sea, que hay que salvar a alguien. ¡Qué guapo, tío! Además, llevamos la escopeta que os decía. La super escopeta especial que os lo voy a enseñar ahora. No os preocupes. Es esta, la Boss G12. Miradla, ¿eh? Ahora la vamos a pintar un poco, para darle un poquito de, por favor, un poquito de... ¡Oh, que estamos en la nieve! Pues así. Un poco de caché al arma. Y también vamos a usar el vector de la sala de control. La vector de la sala de control. O sea, dos armas de jefes que, por desgracia, aún no tengo a máximo. ¿Vale? Porque necesito que me den más piezas. Pero fijaros que también tenemos la Scorpion, la 300, la MK48. Una arma buenísima también para usar. Pero hoy quiero a ver si lo matamos al de la escopeta con la escopeta. ¿Qué os parece? Vale, están aquí las víctimas. Voy a hacer un vuelo rasante. Vale, veo que hay snipers en la... Bueno, eso lanza misiles, para ser exactos. Vale. Nada detectado. Claramente. Podemos hacer dos cosas. O liarnos a misiles aquí. Mira, mira. Ya veo dónde está la luz encima. O sea, que... ¡Uh! ¡Uy! ¡Hijo drones también por aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en la leche! ¡Tú! ¡No lo he podido evitar, familia! ¡Lo siento! ¿Cuánto vamos? Algo me cago en el helicóptero. No es mal. Yo no lo necesito. Vamos. Máxima dificultad. Sin guiado. Solo escopeta. A muerte. A por nuestros enemigos. Recordad. Si te sabes el punto débil de tus enemigos, tienes la mitad del trabajo hecho. Y en este caso, el punto débil es esa bolita que está ahí encima. ¡Uh! ¿Veis? Automáticamente lo inutilizo. Y luego lo destruyo. Hasta luego. ¡Yu! ¡Me encanta, familia! Es que de verdad, si por lo que sea, estabais acostumbrados al Wildlands y os da mucha pereza los drones, como me pasaba a mí al principio del juego, vale, ya os digo que una vez te equipas, son de mantequilla y te lo pasas genial y quieres más drones. Y luego los echas de menos. Y dices, ¿Dónde están mis drones? ¡Hay mis drones! ¡Para matar a mis drones! Me encanta. Bueno, pues vamos para allá. Como muchas veces las misiones de los jefes son llenas y te lo cargas, ¿no? Acordaros del de la Zastava, Zabasta, Zabrosta, que nos lo car... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De lejos me había aparecido un Ferrari o algo ahí toda la leche. Eso es para mí. Eso es para mí. Bueno, por lo dicho, como normalmente muchas misiones de los jefes son así de faceles, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! Cada día es que me mola más. ¡Oh! ¡Un helicóptero! ¡Oh! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Llegó a pillar al piloto. ¡Oh! ¡Oh! A mí es que lo que me mola es pillar al piloto. ¿Vale? Para que se calla. Pero bueno, pasa nada. También tenemos otra arma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te has quedado sin artilleros? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ah, te queda el del otro lado, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Me encantan estas batallas! Me molaba mucho en el Wailash o si tienes un HTI hay una Tech 50 o una M82 cargarte los de los tiros. Pero esto de tener que curártelo un poquito más también mola, ¿eh? ¡Uh! ¡A tomar por sangre! ¡Trasca! ¡Uf! ¿Y ese disparo? ¿De francotirador? O sea, me ha rozado la oreja. Yo no sé quién me ha disparado pero me ha rozado la oreja. ¡Ja, ja! ¡Ah! Porque ya se han enterado hasta los de la base, ¿no? Pues a tomar por saco, familia. ¡Yeehu! ¡Hagamos una entrada espectacular si ya nos están esperando! ¡Uh-huh! ¡A muerte! Bueno, tampoco. Sí, así los tres snipers lo sabían. Vale, lo primero que anulo son los antiaéreos. Luego al tío este que viene a por mí. Ha empezado la fiesta, ¿eh? O sea, se acabó aquí ya la broma, ¿eh? Aquí ya... ¡Bravo 3! ¡Bravo 3 ha caído! Pues espérate, chaval. Que voy a por ti. Vamos, vamos, vamos. Vale, ¿sabéis quién me está disparando? Ese. Toma. Ese, ese, perdón. Ese es el que me está disparando. Sí, pues mira, el hostil lo que te hace. ¡Plaaas! ¡Tras! ¡Plaas! ¡Te raja de arriba a abajo, chaval! La próxima vez te lo piensas antes de enfrentarte a un cost. Y a la familia. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, va? ¿Qué pasa? Va, va, va. Va, va, viene a por mí, va. Va, va, que te oigo. Que te oigo. No puedes escapar de mí, tío. No, no puedes. Ah, sí, ¿tú quieres caña? Tú, 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 muerto, va. Tú, 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 muerto, va. Vamos, va, 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 va. ¡Uh, uh! Tú, tú, muerto. ¡Uh! ¡Guay! Vale. Eh, cuidado. No sabe cuándo necesita un poco de adrenalina en su fiesta. Toma. Gua, me encanta, eh. La máxima dificultad es una pasada, eh. O sea, te duermes, mueres. Tienes que estar al saco. ¡Toma, muerto! Solo quedas tú, chaval. ¡Toma! ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Para otro capítulo y tal Me encanta ir cogiendo la información ¡Estoy! ¡Muerto! Vale, hay otro lanzamisiles, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Muerto! Vale Cambiamos de arma O sea que aquí están los objetivos De nuestro enemigo, ¿eh? Bueno, pues, espero que no sean los soldados Porque me los he cargado a todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Va a flipar el fastaba ese huevo Creo que acabo de descubrir Ah, no, porque el huevo salió así Está agachándome No, yo creo que están aquí Más que arriba, yo creo que están aquí Me cago en la leche, ¿eh? ¿Dónde están, mis enemigos? Mira, ahí hay uno Recordad que este arma recarga más rápido Después de una... De haber eliminado a alguien ¿Vale? Vale, están todos muertos Acabamos de limpiar toda la zona ¿Vale? O sea que... Ya solo nos queda averiguar Qué narices está pasando aquí Veo información encima mía Estas puertas cerradas ¿Vale? Tienes que coger un enemigo Para acercarlo Tienes que acercar un enemigo Para abrirlas, perdón Normalmente lo que contienen son... Ganadas censoras Y todas estas cosas especiales ¿Vale? Vamos a hablar con ellas ¿Qué sabes de Silverback? Cuéntame todo lo que sepas No te asustes Solo quiero hablar ¿Qué quieres? Estoy buscando a Silverback Nadie busca a Silverback Él te encuentra a ti Viene a menudo Y se lleva a la gente Que no cumple con su trabajo A los pocos días Aparecen fotos de sus cadáveres Pues eso agradezco Adiós Eso es el término, amigo Vuestra venganza está... Mira qué guapo, tío El Silverback ¿Será el que tiene las rayas especial? ¡Ah, no es este! Ese que lleva el camuflaje con la capa Mirad que lleva la escopeta ¡Qué guapo, tío! Foto de la base de Silverback Vale, veo que estás Junto a un río, ¿no? Helado, claramente Junto a un lago helado ¿Vale? ¡Qué guapo, tío! Me parece ¡Uh! Y esto fue Foto de la entrada del desag... ¿Eh? De la entrada... Es una foto... De un lado helado, ¿ves? Con la entrada del desag... ¡De la entrada de la base! ¡Ah, qué guapo, tío! La base está en la montaña nevada Y parece un complejo subterráneo De la Garrafía En la entrada se amontonan Los cadáveres mutilados Despleados de Skelly Hijos de fruta Lo han dejado afuera Para que se pudran ¡Qué asco de gente, tío! Se va a cagar, tío Silverback Espérame que te vas a comer Un tiraco en toda la boca Y ya vas a hacer mi marcha Nueva pista En la provincia de New Angrile, ¿eh? O sea, que hay que largarse de aquí Pero antes de ayer Recordar, fijaros Que aquí tenéis Un coleccionable, ¿vale? Que en este caso es La Flor Regia Es ese tatuaje, ¿vale? Aquí en la estación de bombeo Donde hemos hecho esto Vale En New Angrile está ¿Vale? New Angrile estaba Por aquí abajo Ni fruta y de De los nervios De querer acabar con él Eh, ¿dónde está New Angrile? Que le mezclo O sea, pero si Me suena mogollón Si hemos estado mil veces En New Angrile Y ahora no sale No sale, ¿eh? Como podéis ver, ¿eh? Y es la huevo, tío Es la huevo Que le ha gustado Cable menos que el huevo No es que ni hemos acertado ¿Qué pasa? Bueno, ¿dónde está New Angrile, tío? Que no está Que ha desaparecido Que le ha robado El tío este Cabo North Isla Drift Skitty Country Ah, Monte Junto Costa Will Monte New Vale, bueno Ah, está aquí tapado Por el maldito ¡Ja! ¡Eh! ¡Qué bueno de decir yo Que estaba ahí al lado, tío! ¡Qué bueno de su fruta, madre! Vale, puesto a Tigre Se puso en contacto Con el comandante ¡Ah, claro! ¡Qué bueno! O sea, realmente Ellos no te dicen Que el agua helado es O sea Ni de qué provincia es Y... Pero tú sabes que tiene que ser Una de estas de abajo Que tiene lagos Es que es súper guapo Es que te lo dicen ahí como ¡Hala! Encuéntralo Si lo tienes descubierto bien Y si no Búscalo Pues voy a ver si es ahí Que no lo tengo descubierto Teletransportación Hasta luego ¡Hasta luego otro helicóptero! De verdad Pero si solo le he rozado un poquito De verdad El aspa ese En serio, familia Pues nada Vamos a hacer la antigua Usanza Vamos a... ¡Ah! Es mi helicóptero el que ha explotado Vale Yo qué susto Que me he cargado mi moto ¡Pila la moto! ¡Pila la moto! ¡Ah! ¡Caballito para la familia! Ahí estamos Se hace con el de correr el caballito ¿Vale? Vamos a ver si esto es el puesto avanzado No, es un centro de procesamiento de pescado O sea Acabo de flipar en colores O sea Es un centro de procesamiento de pescado ¿Qué? Y donde maldita sea está el puesto Tigre, cobra, víbora, ocho, alfa, centauro Que también podríamos usar el truco de... De... ¡Puesto avanzado, tigre, negro! ¡Su fruta, madre! Estaba aquí Y claro Es un puesto wolf ¡Gilipollos! ¡Ja, ja! ¡Tratos, puto, señor! De verdad, eh Casi me vuelvo loco Bueno, lo que os decía Si algún momento os voléis locos Y no sabéis qué encontrar O queréis encontrar misiones secundarias O secretas principales o tal Recordad El modo guiado, ¿vale? Lo activáis un momento Y... Os marcará dónde está Y no os tendréis que volver locos Como me he vuelto yo ahora Para encontrar que está aquí, tío Aquí, tigre, negro, tío Aquí, tigre, negro ¿Vale? Sí que estaba en New... En New Angle Encima aquí al lado Eh... Y también recordad Que la dificultad Se podría bajar En cualquier momento, ¿vale? Esto es así Pero nosotros siempre jugamos en esto Bueno, pues vamos para allá Vale O sea, en este caso Es un puesto wolf ¿Vale? Es bastante pequeño El puesto wolf La verdad No me preocupa mucho Tiene un helicóptero O sea que me la voy a jugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi! ¡Toma! 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 ¡Muele! ¡Sniper asqueroso! ¡No mueres, sniper! ¡Toma! Que no muere, dice ¡No muere, dice! Bueno, pues eso Cuidado no matar al comandante Pero miraros Podéis limpiar un poco la base Desde el aire ¿Quién dice que no? ¡Oh! Este es el puesto que hicimos En directito ¡Qué vacío! Ahí no hay ningún cibir Es toda gente mala ¡Eh! ¡Eh! Este es el puesto que hicimos En directito En familia En la beta del juego Que lo grabé No lo he puesto Pero mira Creo que lo intentaré recuperar Que lo tengo por ahí Y lo pondré ¿Vale? Para que si seguís todas las series Os acordéis Digáis ¡Ostras! Sí que es verdad Que es el que hicimos Con la familia Ahí súper guapo Que desde la entrada Ahora lo hicimos todo Creo yo Y va muriendo 27.000 veces Y... ¡Ja, ja! Habéis visto Lo que tiene un robot ¿No? Ahí Y un sniper Muy importante Y que justo Al lado del sniper Fijaros que está La electricidad ¿Vale? Bueno Pues esto va a pasar ¿Vale? ¡Ostras! ¡La boca! ¡La boca! La verdad es que En máxima dificultad Los snipers Son lo peor Madre mía Menos mal que viene un coche Porque me han dejado Tomar por saco Se me ha bugueado la mira Como podéis ver Estoy jugando un scope Y sin mira Pero es lo que hay Más dificultad ¿Qué pasa? ¡Vamos para allá! ¡Yeehu! Mira, mira, mira Hay un rebelde La verdad es que es una frutada Porque ya lo tenía Mira, es que ya está aquí Es una frutada Porque ya lo tenía limpio ¿Sabes? Pero bueno Mira, mira Mira que ha venido A apoyarnos Y a darnos fuerza De Lupita Que os quiere mucho Vamos, Lupita Tú antes eras una wolf O sea Y ahora es una ghost No como Un walker Que era un ghost Y luego eres un wolf Vale Vale Perfecto Veo que hay como una entrada Por aquí ¿Lo habéis visto? Secundaria En la que puedo Ponearles la vida Mira, ya me ha vuelto la mira Con estos hay que tener cuidado ¿Vale? Porque si le Primero Que si hay un enemigo cerca Va a ver Que su compañero ha muerto Y se va a enfadar contigo Va a decir Uy, ya está muerto Segundo Si le das en la mochila Explota Y no lo O sea, lo matas Pero explota Y no Y toda la base se entera Claro Y ya está Oh, vale, vale Qué guapo Ya estoy aquí Me encanta que tenga este Este caminito secundario Que acabamos de descubrir Súper Es una masa de juego Vale Vamos a buscar al comandante ¿Vale? Los comandantes de De los soldados normales Son los que tienen las rayas Efectivamente Ahí está Y ese es el que tiene la raya Y está como podéis ver al principio Vale No me lo han complicado mucho O sea que puedo ir a por él directamente Vale Ahí hay otro Y por aquí Hice el camino Casualmente no hay ninguno ¿No? Cago en su leche Bueno, no pasa nada Pues nos vamos para atrás Vale No hacía falta Adentrarse tanto En las líneas Tener siempre El disparo sincronizado Preparado Sobre todo Cuando hayan Recomiendo Recomiendo Inmediato Oh, qué guapo Y la voz es la de Ben Affleck Allá encima Haciendo de Batman Recomiendo Recomendaciones Recomiendo Inmediato Eso Con ese Tener cuidado Y si hace falta Tener siempre El disparo sincronizado Preparado ¿Vale? Para poder Acabar con él Sin que dé la la Yo creo que ahora está En una mala posición Parece que está cagando Ahí detrás de algo Y está totalmente Abandonado De sus compañeros Fijaros Están de espaldas Con lo cual Ni se van a enterar Y a este Si acierto bien Vale, no le he acierto bien Le acabo de liar Bueno O sea No matéis al que Al que tiene la información Dadle en las pies Al que tiene la información Dadle en los pies ¿Vale? Para herirlo solo ¿Ok? Es muy importante Esa parte ¿Vale? Cuidado Uy, uy, uy Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar El mortero de las narices ¡Uf! Vale, ven aquí Vamos, vamos, vamos Corre Haciste que vengan Todos los robos Corre Méntete aquí ¡Dime todo lo que sabes! ¡Me cago en la leche! ¡Qué guapo! ¡Mía salió! ¿Dónde está el silverback? No puedo Me matará Pues te mato yo ¿Y qué crees que haré yo? No lo entiendes Está completamente loco Es Ben Affleck ¿Has visto las fotos? ¿Dónde está? En la provincia montaña De buena esperanza Oh, qué guapo Oh, qué guapo Oh, qué guapo, familia Oh, ya sabemos dónde está Vale, somos lobos Ahí somos lobos ¡Ja, ja, ja! Somos Wolf Es el momento Ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Somos Ghost Es el momento De desaparecer ¡Coco vehículo y me marcho! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, chavales! Nos vemos otro ratito Saludos a vuestro comandante Walker Que ya me lo he cargado ¡Ja, ja, ja! ¡Yuhuu! ¡Qué guapo, tío! Vale, ya tenemos la información Sabemos que está En... En la montaña De Good Hope Vale, aquí Montaña de Good Hope Además, recordad Que nos lo marca Con el símbolo De la misión Pero bueno Bien, perfecto Montañas de Good Hope ¿Y nos dice que dónde? Pues solo hay un lago Ah, no hay dos lagos Está en Moon Lake ¿No? ¿Qué opináis? ¿Moon Lake O el otro? Bueno, como no lo vamos a saber Es hora de acercarnos Y punto Teletransportación Bueno, pues es hora De hacer reconocimiento A los lagos De la provincia No tiene más Es aquí Es aquí Mirad la entrada esa Es aquí, claramente Lago Moon, tío Mirad, mirad, mirad Es aquí, tío ¿No? Sí, sí, eso ¡Toma! ¡Por descubrirme, lobos! ¡Qué oso! ¡Toma! ¡Muele! ¿Y tú qué? ¡Muele, sniper! ¡Joder, tío! Os lo he dicho, eh Os lo he dicho Los frangotiradores ¿Es lo que más caña meten Aquí en el asunto? Mirad, vale Es aquella entrada, claramente Ahora ya lo tenemos Más que asegurado Mirad, mirad Esta Me cago en el lago Moon Y en el Silverback Si se ha buscado Protección Me va a aguantar El peso Que esto es muy gordo, eh Vale, ha aguantado el peso, eh Pues bueno Es la hora de que vuelva El Guerrero Blanco ¡Aquí está! ¡Guerrero Blanco Entra en acción! ¡Qué guapo! Para mí Esto es este juego Recordad que Os podéis poner la apariencia Que queráis Pintarla El color que queráis Simplemente tenéis que entrar aquí Vale, elegid los colores que queráis Tenéis muchos colores Gratis ahora, además O sea, a tope Y todos Al final todos serán Gracias que es lo importante Vale, ya veo el francotirador Que me ha matado antes Que ya os lo he dicho Que los francotiradores Madre mía Esto lo tienen súper bien vigilado, eh Mira, un dron ahí Haciendo patrullas Para descubrir a los A los enemigos muertos Más drones Información Mira, aquí está la gente mutilada O sea, claramente Silverback está ahí dentro ¿Vale? Voy a saco Si entro por aquí a saco, eh No me quilla Perfecto Vale Vamos a poner la visión nocturna Claramente no hace falta Mira, mira Mira que me iba a pillar, ¿sabes? Igual, mira Ahí hay otro Ahí hay otro Vale Tiene como un piso de abajo esto Que no tiene salida Vale O sea, que hay que ir por el pasillo Por los lados Dentro de ellos Aquí hay otro Vale, vale, vale Uf Uf Eso ha sido arriesgado, eh Uf Preparado para quitarlo Uf, bueno Vale Vale Siempre un botón en la tecla Para quitarlo, eh Antes de que vosotros lo cubra Vale Aquí hay una escalera Mmm, interesante Interesante Creo que tengo varios sitios Para poder entrar, eh He descubierto Nada más Madre mía Es gigantesco Esto Es una pasada Otro enemigo Aquí tenemos Un coleccionable Información Sí, sí Esto sigue más para arriba Madre mía El Silverback Este Es que es decir No es que la misión es corta Las misiones de los ¡Ahí está! ¡Lo he pillado, chaval! Matar Madre mía, chaval Lo tenemos Miradlo Silverback En su En primera persona Ahí lo tenéis ¡Mira qué tonto! Acaba de tirarse un barril explosivo A él mismo Ahí que lo podría petar Y boom Miradlo, eh Con su escopeta Con su todo Miradlo, eh Ahí está Ahí está Nuestro objetivo ¡Qué guapo, tío! El reconocimiento y todo ¿Ahora qué podríamos hacer? Mira Coges el round Un disparo sincronizado Apuntas al Silverback Y te imaginas que te lo deja marcar Y yo me parto el culo Me lo deja marcar Y yo me parto el culo Bueno Soy el guerrero blanco Es imposible Que me descubran por aquí Imposible Soy blanco como la nieve Por arriba hay otra entrada Ya sé qué base es esta Vale, cuidado con el sniper Al suelo Soy blanco O sea, podría entrar por arriba directamente Y matarlo Hacer una incursión Y matarlo directamente desde arriba O sea, esto es un cheto muy truco Que os voy a enseñar ahora mismo O sea, un cheto muy truco Eso es Eso es nivel avanzado de hacker Porque aquí arriba hay un agujero Porque yo me sé Por aquí hemos pasado Vale Lo bonito De conocerte Uroa Y él le he visto pasar por debajo del agujero O sea, que si esperamos A que dé toda la vuelta Podríamos acabar con Silverback Sin que se dé ni cuenta Todos sus enemigos Bueno, todos sus compañeros O sea, un ridículo Un ridículo que va a hacer el pobre Silverback Como encuentre un agujero Vale Creo que era por aquí Vale Era ahí El agujero era ahí Estoy casi seguro Pero recuerdo que había Algún enemigo Sí, mira Ahí Sí, sí, sí Es el agujero No, sí, sí, sí Es el agujero Vale, cuidado Un dron y un enemigo ¿Veis? Yo sabía que había alguien Proteciendo esta zona No iba a ser tan fácil Vale Lo primero que vamos a hacer Es Eliminarlo a él Y luego Esperar a que el dron Pare un momento Su fruta madre No, tío Maldito dron Maldito dron, tío Me ha liado todo De la misión Esquerosa Vale, vale Viene su compañero Porque los drones Dan asco A ver ¿Podéis quedarte aquí De todo, desgraciado? Vale Y si no es verdad Que está ahí abajo Lo estáis teniendo cuenta, ¿no? Que si no lo hubiera liado Yo lo hago así Y me estoy cargando así Me lo he cargado, ¿no? Me lo he cargado Me lo he cargado ¿Habéis visto? ¿Familia? ¿Habéis visto lo que os digo? ¡Ah! ¿Qué he pasado, tío? ¿Qué he pasado? Qué guapo A ver Claramente Ahora que lo veo Lo mejor hubiera sido Venir con un rifle de sniper Ay, sí Yo me lo quería cargar Con la escopeta Bueno De igual Desde aquí arriba Hubiera sido Lo mismo, ¿vale? O sea La misma facilidad Eh ¿Qué os iba a decir? Ah Lo suyo hubiera sido Venir con un rifle de sniper Para los drones Y así que no nos hubieran descubierto O empezar Desde el principio Desde la cueva A matar poquito a poco Las dos opciones Me parecen buenas opciones Vale, vale ¿Este dónde ha salido? ¿Tan rápido? Estoy esperando enemigos Aquí Pero no me creo Que iba a llegar tan rápido Va Es un buen sitio Es un buen sitio Ahora tenemos que buscar El cuerpo, ¿eh? Vamos ¡Qué guapo, familia! ¡Tatatatata! Le hemos quitado El casco Y muerto ¡Qué pasada! Sí, sí Más que vais a tener tiempo Yo ya que lo siento, ¿eh? Pero esto es solo el principio Y nada más Se vayan los enemigos Creo que le he dado ¡Su fruta, madre! ¡Su fruta, madre! Empieza la fiesta Recordad La mejor defensa Es un buen ataque En la bolita del dron Esa es la mejor defensa No, 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 no No tengo ningún sitio Para cubrirme Recordad Siempre tenéis que tener Un sitio para cubriros Es muy importante Vale Activamos el especial A saco Estoy usando la escopeta En el honor de Silverback O sea En su honor Estamos aquí Usando la escopeta A saco Os arrepentiréis De haberme concedido Una posición elevada ¡Woohoo! ¡Mamilia! ¡Vámonos! Vale Recordad que realmente Si queréis bajar ya Yo ahora estoy haciendo aquí Un poco de Pasándome lo genial Lo que podéis hacer Es marcar a todos los enemigos Que están Cerca del cuerpo Con el disparo sincronizado ¿Vale? ¡Wow! ¿Todo eso está ahí abajo? ¡Wow! ¡Qué guapo! Me lo voy a pasar pipa ¡Cuidado, eh! ¿Qué pasa con este arma? ¡Me está fallando, eh! Bueno, voy a coger mis Mis frutas Y esas son las maneras De entrar Una hubiera sido La más Tranquila Entrar desde el principio Matando poquito a poco A todo lo que nos encontramos ¿Vale? ¡Mira! ¿Y eso? Eso es la información ¿No? Eso es súper nuevo Ese Ese icono Ah, no Es que se ve en verde Ahora Sí, sí, sí Muy bonita la escopeta Perdón, mirad Como la mi Mi vector Te desgracias Bueno, por lo que os decía Que podríais Con el disparo sincronizado Vale, marcar a los enemigos Perfectamente ¿Vale? Por ejemplo Este que está aquí abajo Y no lo veis Pues os ponéis el disparo sincronizado Lo marcáis ¿Vale? Y punto Ese que está ahí abajo Y no lo veis Disparo sincronizado Y punto Ese que está ahí abajo Y no lo veis Disparo sincronizado ¿Vale? Y punto Así Podríais haber limpiado Toda la base Perfectamente ¿Vale? ¡Y ahora me tira, loco! A lo loco Me he tirado muy a lo loco, eh Pero muy a loco, usted Muy a loco Muy mera juego, eh Por vosotros, eh Y que lo pasemos genial A muerte siempre, eh ¡Vamos, familia! ¡Por la familia! ¡Por los ghosts! ¡Ya estoy aquí En el cadáver de nuestro enemigo! Míralo, pobrecito Lo siento, Silverback Este era tu destino Ahí estamos Coger información ¡Misión completada! ¡Yuhuu! ¡No me den mal! ¡Has matado a Silverback! ¡Por supuesto que hemos matado a Silverback! Y mirad, aquí tenéis Una pieza que ya vendremos a cogerla Pero para que lo veáis vosotros Tenemos el Freno de bocacha De bocacha del fusil, ¿vale? Parte de créditos Es que hay puntos coleccionables Y el coleccionable Que es la historia De los ghosts ¡Mira! ¡Ahí está la escopeta, familia! ¡Sí! Nuestra nueva escopetucha Que voy a usar ahora un momento Por supuesto Y aquí está La historia de los ghosts Bueno, qué ganas Tengo de hacer ese capítulo ya Lo tendréis en el canal La historia de los ghosts Ni más ni menos, ¿vale? O sea Buah Brutal Brutal Toma, has muerto con la escopeta De tu De tu Comandante, chaval Qué guapo Es un arma Bastante interesante Tengo ganas de que mejoren las recetas Y podamos fabricarnosla De máxima dificultad Porque es una escopeta Semi-automática Bueno, de corredera realmente Y no está mal, ¿no? Bastante daño Bastante efectiva Y matar a los lobos Con la escopeta De su capitán Siempre da doble gusto O sea que ¡Oh! Una pasada, tío Ya está La verdad Que quedas tú también Toma, toma Vamos, va Alguien más, por favor Necesito más enemigos Para probar mi escopeta nueva Creo que hemos acabado Con todos los wolves De la zona Mira, esto es la entrada Qué pasada Qué pasada Bueno Pues Silverback Ha sido eliminado Mis queridos amigos y amigas Otro de los jefes Otro de los De las manos derechas De Walker De los que podían continuar Con el plan De Walker Para acabar con Poner el control Su propio control En la humanidad Se ha acabado Y mirad Aquí lo tenemos Otro enemigo Ya tener Flycatcher Silverback Y Roseboom Muertos I am Blake También en el canal Ya veréis Las misiones Que nos han llevado aquí Hemos pasado por Silverback Y aún queda Mucho más Peter Más Trainstone Que es como lo de Suena a lo de El última Burn Al caso Burn Vamos Y mucho más Y muchas cosas más Que añadirán Y más vídeos del Tito Que os informarán De todo Mis queridos amigos y amigas Espero que lo hayáis pasado bien El guerrero blanco Se despide Me voy a echar una bendecita Y me recupero del todo Y ahí está Nuestra nueva arma Recordad que ya la podéis fabricar En la tienda de María Vale Una vez tenéis la receta La podéis subir a máximo nivel Si queréis Fijaros que chula Vale Con el Con el colmillo ese Me recuerda una Que estaba en el Wildlands Vale Que ahora no me sale el nombre Pero me recuerda muchísimo Muchísimo Sí, sí Además es un poco así Azteca también Por lo que veo Podemos ponerle Bocacha Vale Incluso O sea Podemos mejorarla Ponerlo en los PK Ponerles esto Y hasta ponerle Un O sea Al final La arma se queda Bien chula Bien bonita Y lista para el combate Recordad que todas las armas Se pueden subir A A A MK3 En este caso es una KSG12 Pero es la especial De Silverback O sea que Si la subís Todas las KSG12 Dice que subáis Al que encontréis Serán así De este nivel Una, dos, tres Tiene catorce, quince balas Es brutal Bueno familia Nos vemos en el próximo Espero que lo hayáis pasado Muy bien Y que tengáis ganas de uniros a la familia Y de pasar más aventuras juntitos Gracias por estar ahí Y recordad Somos Ghost Somos familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!